¿Qué estás esperando, cojones? Permítalo. Hasta que salga. ¡Hostias! ¡Oh, va fuerte! ¡Oh, va fuerte! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No, va a salir! ¡No, va a salir! ¡Pero, Diego, por favor! ¡Diego, me caigo en la punta! ¡O, pite una punta! ¡O, pite una punta! ¡No, no, no! ¡Eres malo, niñez! ¡Mala, niñez! ¡Cambio! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Está bien, está bien! ¡Vamos! 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 ¡gencyrar! ¡Que no le saques tarjeta! ¡Qué malo! ¿Hermano se le jugó dos por donde está ahora? ¿Hermano se le juega a la derecha? ¿Suele jugar? ¿De la Almería? ¿De que está en la Almería? ¿Dónde está la de acá, no? Sí Está el poste en medio El 10 juega también muy bien, ¿eh? El 10 juega también muy bien, ¿eh? El 10 juega muy bien ¡Hombre! ¡Qué mal! Sí, ya lo hemos jugado con la historia ¡Para los otros trinitos para que estona hay! ¡No se les vaya! ¡Para cuando se les vaya! ¡Para cuando se les vaya! ¡Para cuando se les vaya! ¡Que siempre lo coge! Si me miras por qué miento! ¡Mira! ¡Ahora el almería! ¡Ahora el almería! ¡Mira! ¡Están pagados! ¡Toma esto! ¡Mira eso! ¡Que los esos son muchos. ¡Iria, Riva! ¡Me gusta! ¡Venga, vamos! 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 ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos!